Como sabéis, los directos suelen durar mucho tiempo y se pueden perder partes importantes del mismo. Quiero rescatar con vosotros esta parte del directo de Antonavi Flores del otro día, donde fulmina a Carlota Corredera por una cosa que ésta dijo cuando se creía la reina de televisión. Sí, esa época donde escupía al público, señalaba y menospreciaba a los que, por otro lado, les dábamos de comer, la audiencia. Vamos a comentarlo todos juntos, me parece interesante. Me gustaría conocer vuestra opinión en total libertad de la caja de comentarios. Muchísimas gracias por el apoyo diario y suscribiros. Suscribiros para no perderos absolutamente nada de la actualidad. Este es vuestro canal. Suscribiros, no os vais a arrepentir. Vamos a empezar porque se viene fuerte el vídeo. Es que a nuestro compañero la semana pasada y el otro día empezamos a plantear qué hubiese pasado si Antonio David el lunes hubiese estado sentado en su puesto de trabajo. Me gustaría que vayáis pensando lo que hubiese pasado. ¿Qué se hubiese dicho de Mediaset? ¿Qué se hubiese dicho de nosotros? ¿Cómo habríamos actuado nosotros? Esta es la prueba viviente de que en realidad ellos lo que querían era mantener a Antonavi Flores para tener más audiencia. Olga Moreno es superviviente. Antonavi Flores se emplató mientras Rocío emitía la docu-serie. Lo que pasa es que el público se le echó encima y por eso despidieron a Antonavi Flores. Pero esto es la prueba. Esto es la prueba. Carlota Corredera, lo siento pero me das asco. Porque yo os voy a decir una cosa y voy a confesarlo ahora públicamente que no lo he dicho toda la semana. Yo la noche del domingo a lunes no dormí pensaba que Antonio David venía a trabajar y yo presentaba. Me lo imagino. Y digo que lo siento que me das asco porque tenemos que tener en cuenta que estas palabras se producían sobre una persona inocente. Y ellos lo categorizaban de culpable. Ahora viene Antonavi Flores y lo comentaremos. ¿Cómo podía afrontar yo como presentadora ese programa? A mí me quito el sueño. Vale, pues voy a contestarle a Carlota. Te voy a contestar solamente dos cositas, ¿vale? ¿Qué hubiera pasado si Antonio David hubiese estado esa tarde sentado en vuestro programa? Pues muy fácil, Carlota. Que Antonio David os hubiera desmontado el chiringuito con un solo documento. Esto para empezar. Esto es una realidad. Antonavi Flores está fulminando a Carlota Corredera con la verdad. Si a Antonavi Flores le hubiesen dejado ahí, que era su intención al principio, seguramente le hubiesen desmontado el documental, la docutrola de Rocío Carrasco. Pero debo añadir una cosa. Antonavi, yo sé que tú tienes todos los documentos, porque es que lo has demostrado a lo largo de todo este tiempo. Pero aquí el problema es si te hubiesen dejado. Si se hubiesen tirado todos como una jauría para tergiversar y dar la vuelta a tu argumento, como le hicieron, por ejemplo, a la persona que tienes al lado, a Jesús Manuel Ruiz. Es decir, tú tienes la verdad de tu lado, como la tenía Jesús Manuel Ruiz en ese momento, pero se le echaban todos encima para silenciarle y callarle. Entonces estaría complicado. Vamos a seguir. Con un solo documento, en un minuto, os hubiese desmontado todo el chiringuito que teníais preparado para engañar a toda una sociedad, utilizando la lacra de la violencia de género para llenaros los bolsillos y tú poder pagar el terreno y la construcción de la casa que te has hecho. Bueno, aquí Anto Navi Flores, siendo contundente, Carlota Corredera, y esto es una realidad, se ha pagado el terreno y la casa que te está comentando Anto Navi Flores con el dolor de las víctimas, las reales. Las reales, las de verdad. Madre mía, me da náuseas. Vamos a seguir. Que ahora a ver cómo pagas la hipoteca, Carlota. Miedo ninguno, porque el día anterior, el anterior, el anterior y el anterior, charlabas conmigo fuera de cámara y me contabas cosas y hablábamos y no te daba ningún miedo. De todas formas, poco miedo doy yo, porque pinta de monstruo creo que no tengo. No, y otra cosa voy a decir, que Jesús Manuel Ruiz creo que lo ha comentado en este directo, es que daros cuenta que mientras Carlota bromeaba con Anto Navi, dije jaja, joju, venga, te cuento esto, te cuento lo otro, se estaba rodando y grabando la docutora de Rocío Carrasco. Daros cuenta de lo maquiavélicos que llegaron a ser estas personas con Anto Navi. Por eso en muchas ocasiones os he dicho que trabajar en Mediaset para mí sería imposible, porque tomarte un café con esta gente tiene que ser terrible, pero terrible. Menos de lo que me habéis acusado durante dos años. Eso es lo que hubiera pasado. ¿Cómo te hubieses enfrentado a verme en plató? Pues muy fácil, Carlota. De la misma manera que lo hiciste cuando entró Pepe Navarro por teléfono y le comiste el culo durante 20 minutos en esa llamada de teléfono. ¡Pum! Esto, ya con esto, Carlota Corredera no debería salir de su agujero nunca más. Porque si es capaz de decir lo que dijo Anto Navi Flores, de insultar al público como nos insultó, y después limpiar la bota de Pepe Navarro, que ese sí que tiene una condena, no de Biogen, porque no existía la ley de Biogen, pero sí de maltrato hacia esta chica, Vanessa Martín. Y sin embargo, toda esta gentuza, Carlota Corredera mediante, limpiando la bota de Pepe Navarro. Es impresionante. Porque te recuerdo que Pepe Navarro sí tiene una sentencia por un problema que tuvo con su anterior pareja. No voy a dar más detalles. No me interesa. Lo único que me interesa es decirte que había una persona con una sentencia condenatoria y que le atendiste la llamada de teléfono durante 20 minutos y después, en el Deluxe, tú y tus compañeros le comisteis el culo. No, y añado otra cosa. La única que mira que me cae mal, pero mal, 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 mal. Pero las cosas son como son. La única que plantó cara fue Paloma García Pelayo, que daros cuenta que es de los seres más siniestros y dañinos de la televisión, Ya, ahí está su hemeroteca. Pues fue la única que le plantó cara a Pepe Navarro y se jugó una bronca con Jorge Javier Vázquez y con los directores del programa. O sea, tela, ¿eh? De ahí la doble moral, de ahí la vara de medir, de ahí el negocio de la violencia de género y de ahí, precisamente tú, Carlota, era la que tenías que haber estado ubicada, que estabas bastante desubicada. Pero claro, este fue uno de los primeros comentarios. Esos comentarios que fueron denostando mi imagen hasta terminar destruyéndola ante la sociedad, colocándome el 0.16 debajo cada vez que aparecía una imagen mía. Eso fue lamentable, la manipulación audiovisual para destruir la imagen de este chico, Antón David Flores. Daros cuenta que cada vez que, lo que ha dicho, cada vez que sacaba su cara ponían el 0.16, pero además, no es que pusiesen 0.16, no. Es que te ponían teléfono de ayuda a las mujeres maltratadas 0.16 o víctimas de violencia de género 0.16, para que el público relacionase automáticamente la cara de Antón David Flores como un victimario. Es que es terrible lo que se ha hecho en este país, menos mal que están fuera de nuestras vidas ya. Despidiéndome de mi puesto de trabajo y negándome cualquier opción de trabajo y de poder sostener económicamente a mi familia. Eso, precisamente, que no hace tu amiga Rocío. Esto ha sido una de las mayores vergüenzas que tendrá que cargar Rocío Carrasco, si es que le queda todavía vergüenza, el haber hecho ese plantón a sus hijos, con esos nervios que tenían tanto Rocío como David de volver a ver a su madre después de tanto tiempo y que le dé exactamente lo mismo. ¿Esto es lo que defienden? Madre mía. Voy a dejar aquí el vídeo, os leo en comentarios, os mando un beso enorme y un saludito.